Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré más, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, yo no volverás, un día ojalá Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso, si más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré más Y cuando volverás, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, yo no volverás Y cuando volverás, un día ojalá Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, un día ojalá Y cuando volverás, un día ojalá